En la fiesta delante ayer, tú me dejaste creer que entre los dos algo había comenzado Tu borrachera de error, el ambiente con calor y ese amigo al que no hiciste ni caso Empezaste a resistir cuando yo te pedí a ti, el teléfono para mañana salir Me diste el número equivocado, no te perdonaré, me diste el número equivocado Ya te descubriré con quién te crees, que vas a jugar, mi hija que ya tienes mucha edad Tus maneras no me van, si solo quieres jugar, úsalo con otro, yo no te haré caso Tus conquistas contarás, sin pensar que de verdad, solo eres una muñeca de paso Cuánto tiempo aguantarás con tu forma de actuar, es mejor que a nadie vuelvas a engañar Me diste el número equivocado, no te perdonaré, me diste el número equivocado Ya te descubriré con quién te crees, que vas a jugar, mi hija que ya tienes mucha edad Oh, 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 oh Gracias.